Bueno, aprovechando que estoy aquí, pues voy a presentaros a la primera conferenciante, la primera conferenciante, una profesora que me parece que es incluso granadina, aunque tiene bastante relación con Granada. Titulada en Sofeo, Teoría de la Música, Transposición y Acompañamiento, ha sido profesora de Musicología en el Real Conservatorio Superior de Granada y de Didáctica de la Estación Musical de la Universidad de Granada. Su línea de trabajo fundamental es la didáctica de flamenco y la enseñanza de flamenco, en la que ha realizado publicaciones y ponencias, miembro del comité organizador de la jornada de didáctica de flamenco, que se celebra normalmente en Granada, en la jornada de puertorio de flamenco, en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba. Ha dictado distintas conferencias en el centro de los profesores, talleres, en las cuadras superior de las artes, en Cartagena, en el Instituto de la Ciudad de la Cultura de Lima, etcétera. Directora del Grupo Flamenco de Granada, con el que ha actuado en distintos escenarios internacionales, miembro del Grupo Estudio Flamenco de la Universidad de Granada. Recientemente está como experta para formar parte del grupo de trabajo, voy a leer esto textualmente porque esto es muy largo, para el estudio de la inclusión del flamenco en el currículum de primaria y secundaria de la Dirección General de la Atención Educativa de la Consejería de Educación y la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco. En la actualidad escandalática de Flamencología, en el Conservatorio Superior de Música, Rafa Erosco de Córdoba. Y ella va a ser la que va a invertir la primera conferencia. Su nombre es Aricia González Sánchez y la primera conferencia ya vamos a tener el placer de oírles la historia del flamenco. Cuando quieras. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar hoy aquí, muchas gracias a la organización y a los colaboradores por haber querido contar conmigo. Y bueno, me han encargado hablar sobre la historia del flamenco y me han dicho que no tardará más de 35 o 40 minutos y puedo aseguraros que eso tiene de la marinera, pero yo voy a hacer todo lo posible porque en estos próximos 35 o 40 minutos podéis tener, ya lo quito yo, podéis tener una visión, un panorama general de la historia del flamenco. Esto es como cuando van los artistas, se suben al escenario, cuando voy con mi grupo, siempre es, vamos allá, vamos allá. La historia del flamenco, los grandes temas del flamenco. Y la primera pregunta que he puesto aquí, ¿una historia del flamenco? ¿Se puede hacer una historia del flamenco? Si tenemos en cuenta que el flamenco es una música de tradición oral, es un arte de tradición oral, ¿cómo se puede hacer una historia de algo que es oral? No tenemos partitura, no tenemos texto, los cantadores no escribían, en muchas ocasiones no sabían ni leer ni escribir, los creadores. ¿Cómo podemos entonces hacer una historia de todo esto? Pues la verdad es que es bastante complicado. Hasta ahora, hasta hace como 20 o 30 años, la historia del flamenco se ha intentado reconstruir, sobre todo basándose en conjeturas, teorías así, montadas, un poco complicadamente. Y de hace unos 20 o 30 años se han empezado a utilizar ya métodos de investigación más adecuados. Es decir, técnicas hemerográficas, iconográficas, que son algunas de las que nosotros vamos a utilizar hoy para hacer ese recorrido por la historia del flamenco. Por eso la historia del flamenco está llena de desacuerdos, llena de polémicas. Desde la propia etimología del término, como ahora vamos a ver, que no nos ponemos de acuerdo del término flamenco de dónde viene. Incluso hasta qué etnia o grupo social es el que más ha participado en su configuración. Pero bueno, no obstante, como ya he dicho al principio, voy a tratar de ofrecer un panorama completo sobre el nacimiento y la evolución de este género. Y la segunda pregunta, ¿qué es flamenco? Tengo un alumno que está haciendo un trabajo de campo sobre la visión que tienen los extranjeros del flamenco. Bueno, organista viaja para los Erasmus que están allí estudiando en Córdoba y me planteo, oye, ¿qué te parece ser un trabajo de campo este tema? Bueno, pues puede ser interesante. Y me empezó a traer las primeras entrevistas que había hecho, las transcripciones, y bueno, cuando le preguntó a los extranjeros, ¿qué es para ti el flamenco? La mayoría decían, un baile español. Algunos decían, un baile que también a veces hay guitarra. Un baile de una mujer. Eso era, la mayoría de las respuestas iban por esa línea. Si nosotros le preguntamos a gente de aquí de España, española, que es el flamenco, muchos van a coincidir también en lo de que es un baile o un arte español. Señor, si preguntamos en Andalucía, la gente sí que va a decir que es un baile o un arte andaluz. Y no sé si hay un consenso. Si preguntamos, por ejemplo, a una industria discográfica, ¿qué es el flamenco? Nos van a decir, ah, eso en el estante de la World Music es donde nosotros lo metemos. O sea, no hay tampoco consenso a la hora de definir qué es el flamenco. Vamos a ir viéndolo poco a poco, a ver si somos capaces de llegar a esa definición o de entender qué se trata esto del flamenco. Mirad, respecto a la etimología, aquí os he presentado alguna de las hipótesis que hay sobre la etimología del término flamenco. Hay más, pero bueno, no nos vamos a estar aquí la hora hablando de etimología. Una de ellas, por ejemplo, la de Blay Infante, el padre de la patria andaluza, él nos propone una etimología derivada del árabe. Considera que flamenco viene de Flamengú, que significaría campesino errante, haciendo referencia a que el flamenco provendría de la música de los moriscos que quedaron ante el alcojar, etc. De ahí vendría el desarrollo del flamenco. Otro autor, Máximo José Cán. Este hombre con este nombre era alemán, ¿eh? Era alemán, sefardita y un enamorado también del flamenco. Se nacionalizó de español, su seudónimo era Medina Zahara. Un poco por curiosidad. Bueno, y el término flamenco hacía relación, era el nombre que se daba a los cantos sinagogales de los judíos emigrados a Flandes. Justo al revés que otra hipótesis que vamos a ver ahora después. La de Rodríguez María es quizá la que más controversia despierta, además que controversia, más cachondeo. Porque cuando uno va leyendo los libros, pues la gente la verdad es que se ríe bastante. Rodríguez María decía, flamenco viene de la imagen del bailaor con el ave. O sea, el porte, la pose, eso es lo mismo que el ave, que el flamenco, lo conoce. De ahí viene. Carlos Almendro no hace otra propuesta. Dos veces flamenco, por cantor y rumboso. Bueno, lo de cantor hace referencia a cuando viene Carlos I aquí a España, viene con su capilla de músicos, magníficos cantores que son todos de Flandes. Entonces se hace esa equivalencia entre un cantor magnífico y un flamenco. Y además le añade lo de rumboso, porque un tío que hace un flamenco es un tío rumboso, un tío chapalante, un tío que mira la vida con optimismo, ¿no? Pues esa doble excepción. O por ejemplo tenemos la de García Mato. García Mato fue musicólogo, de las primeras musicólogas que se dedicó al estudio del flamenco. Que habla del término flamenco como un término que proviene del argot del siglo XVIII y que equivale a hablar de un arrogante, un fanfarrón o un pretencioso. Sin duda hoy día se sigue utilizando el término flamenco también con esas acepciones, ¿no? Bueno, y aquí os traigo una definición que es bastante completa, de las más completas que yo he podido encontrar. Está el premio del diccionario enciclopédico ilustrado del flamenco, que es la abreviatura que hay abajo. Este diccionario yo desde luego a las personas que se quieren acercar al flamenco os lo recomiendo. La mayoría de las bibliotecas y consoleras lo tienen. Y la definición queda en la siguiente. Aplícase al conjunto y a cada una de las formas de expresión de una cultura española, genuina y a realidad en Andalucía, que se manifiesta principalmente por una manera de cantar, bailar y tocar la guitarra, a la que se le reconoce entidad de arte específico, y por extensión a la música influenciada por sus valores estéticos y aires singulares, al ballet, teatro, cine, artes plásticas y literaturas, con inspiración en temas, ambientes, artífices, a su intérprete, incluso al talante humano de los mismos y de las personas que buscan de su manifestación, así como la vestimenta usada por sus ejecutantes. La verdad es que está bastante completo, ¿no? Porque cuando tú a un flamenco le preguntas qué es el flamenco, te dice todo eso. Hace poco mis alumnos de flamencología, que la mayoría de ellos son flamencos, artistas flamencos, me hicieron un trabajo pensando en alumnos de primaria, con unas fichas, con unas imágenes, y me traen la primera imagen, viene un sillón de piel, tipo Chester, y ponen debajo, esto no es flamenco. Y otra imagen, una silla danea, esto sí es flamenco. Y pone un muchacho vestido con su traje pingüino, esto no es flamenco. Luego uno pone el perillo largo, la camisa para arrebatar, esto sí es flamenco. Y ya es que me pusieron el colmo, que yo no sé cómo está grabado, pero me ponen una cerveza de un campo, ponen bajo, esto sí es flamenco, ponen una ball dance, esto no es flamenco. Hombre, que me la vaya a liar, esto no vale. Pues esa es la idea que tenemos todavía hoy día del flamenco, seguimos en esos tópicos, ¿no? El flamenco es un tipo de persona, un tipo de forma de vivir, un tipo de... Creo que algunas de estas cosas se van a ir cayendo por lo que vamos a ir viendo a continuación. Bueno, vamos a entrar ya directamente en la etapa de lectura del flamenco. Tradicionalmente estas son las etapas que se consideran. Una primera etapa, etapa pre-flamenca, anterior al siglo XVIII. Primera etapa o etapa primitiva, desde finales del siglo XVIII, último tercio, hasta más o menos la mitad del XIX. Etapa de los cafés cantantes, también llamada etapa clásica, etapa de oro, desde 1960 aproximadamente, primera década del siglo XX, años XX, se puede poner también la segunda década. Etapa teatral o etapa de la ópera flamenca, primera década del siglo XX. Etapa de revalorización, aproximadamente desde los años 50 hasta los 80. Y etapa contemporánea de los 80 hasta la actualidad. Vamos viendo cada una de ellas despacio y como en todas las diapositivas arriba vais a tener el nombre de la etapa y de qué fecha a qué fecha va, pues los que estáis tomando notas podéis... No hace falta que corráis ahora, vais a tener tiempo para...